Mi hija está atrapada en un maldito árbol y hay caimanes rodeándola, se escucha en la grabación, no podemos sacarla, ruega la madre. 9. Grita una madre desesperada al llamar al 911 para pedir ayuda porque su hija adolescente quedó atrapada en un árbol rodeada de caimanes en Alexander Springs, al norte de Orlando. Para escapar de los caimanes que se habían reunido a su alrededor. Según lo informa el diario Loca el Sentinel, imagen ilustrativa, foto, F.O., Dios mío, por favor apúrate, apúrate, date prisa, dice la madre a la mujer del 911. Oh, Dios mío, mi hija va a morir. Mientras, la operadora le pregunta dónde se encuentra la niña, ella está como a 500 pies del agua, está cayendo una tormenta con truenos y rayos, dice la madre. Por favor, apresúrate, ruega. Sin embargo, la operadora le contestó que tardarían 20 minutos en llegar la ayuda, lo cual es una eternidad para una madre que tiene a su hija en peligro, pero la mujer detrás de la linea le aseguró que una unidad marina se dirigía al sitio desde Umantilla. Imagen ilustrativa. Foto, F. En su reporte, el oficial Mitch, Blackmon, dijo que al llegar al lugar, se encontró con una adolescente parecía físicamente cansada de mantenerse en el árbol, según escribió en el reporte. Agregó que el caimán estaba aproximadamente a cuatro pies del rescatista y a tres pies desde la base del árbol. Blackmon informó a medios locales que al menos uno de los caimanes que medía entre 10 y 11 pies, no se inmutó por su llegada. Mi presencia no logró asustar al cocodrilo y por el contrario comenzó a invadir mi área, escribió Blackmon en el informe. Imagen ilustrativa. Foto, F. Blackmon dijo que tuvo que hacer uso de su rifle Busmaster AR-15. De acuerdo con el informe, disparó una ronda y mató al animal. Afortunadamente, la historia tiene un final feliz. Luego de esta acción del oficial, Broderick descendió del árbol y fue llevada a un lugar seguro. Las autoridades dicen que el incidente con el caimán ocurrió al final de la temporada de apareamiento de estos reptiles cuando están en su punto más agresivo. En esta nota, Estados Unidos caimanes joven atrapada.